Hola, buenos días. ¿Cómo van a ser? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, por ahí salió uno. Está bien. Vamos a esperar. Buenos días, profe. ¿Qué más, hermano? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, Felipe, Ana Rodríguez, Anita. ¿Qué más? ¿Cómo van a ser? Nos esperemos un minutico, a ver quién más se conecta y ya. Buenos días, profe. ¿Cómo amaneció? Bien. Ah, bueno. Bien, hoy es haciendo un día hoy como frío. Bien, bien. Hoy sí. Ah, bueno. Me hacía amanecer bien. Uy, es que hace ocho días estaba en la inmunda. Estaba, no sé, no dormí bien. Me sentía re mal. Estuve, no, de hecho, tuve clases hasta el mediodía y no, casi no aguanto. Pero no, hoy sí, bien, gracias a Dios. Bueno, tengo a estas alturas dieciséis estudiantes. Bueno, vamos a dar, pues, el último minutico, a ver. Y comenzamos. A ver, abrimos nuestros archivos de asistencia y demás. Cha, cha, cha. Acá está. Listo. Bueno, entonces. Cha, cha, cha. Ahí estamos a dieciséis de febrero. Bueno, miremos a ver quién está por aquí. Nos ha saludado a Ángel. Aquí, Ángelito, hermano. Dieguito, ¿nos falta o está por ahí Diego? Ah, no, ahí está conectadito. Bien, profe. Bien, bien. Listo. Nos faltan, no, nos faltan ahí algunos estudiantes. Bueno, vamos a darle el último minutico. Un minutico que no se conectan. Y bueno. Gracias, doctor. Comenzamos. Nos falta Andrés Rodríguez. Y nos falta, ah, bueno, ahí llegó, vea. Me estaba llamando por la mente. Y nos falta Daniel. Daniel Fierro. Aquí está, no está, no está, no está. ¿Dónde está Daniel? Vamos a esperarlo. Y Valcana, Valentina, sí está por ahí. Julianita ya me saludó. ¿Y qué? Nadie se atreve a prender su cámara. Estas horas de la mañana. Bueno, yo ya me pegué mi buen baño y todo el rollo. Y yo sé que ustedes también allá en casa. No falta el que está todavía encamado. Estaba allá en las cobijitas. Por ahí salió un videíto. Bueno, ya hace unos meses, ¿no? Estaba el profe explicando. Y se le prendió la cámara. El estudiante estaba ya en las cobijas allá. Muy chistoso. No sé si lo vieron. Y se hizo viral porque el profesor compartió esas imágenes. Bueno, vamos a mirar entonces. Nadie se animó a las 7 de la mañana a prender su cámara. Pero, bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos aquí ya a inhabilitar la sala de espera. Porque ya le cogió el tarder. Bueno, mentiras. A ver quién más se conecta. Si alguien más me ha mandado solicitud, pues lo recibimos. Bueno, comencemos la clase el día de hoy. Hoy estamos. Bueno, vamos a comenzar con la oración. Primero, nosotros vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a correr la oración. Si me acordé, creo que fue Andrés. Que una vez yo estaba orando. El hombre no quiso porque hace su propia oración. Y bueno, se reconoce que la oración es algo muy personal. Pero, pero... No, pero es que es mi hermano. Ah, es mi hermano. Es mi hermano. No sé, hermano. Me confundí. Ya no sé ni qué pensar. No sé si... Ah, pero sí creo que es mi hermano. El rollo es que, bueno, la palabra de Dios dice que donde oran dos o más, se abrirán los cielos y Dios escuchará sus oraciones. Entonces, bueno, por eso es importante orar en grupo también. O así sea, escuchar la oración. Listo. Entonces, a ver, ¿dónde está la compartición del audio? Aquí está. Y nada, no sé. Si me saludó Ángel, hermano. Yo si no me saludó Ángel, no puedo comenzar. Ángel, ¿qué haces, hermano? ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Y ya me saludó Juliana. Vas a ver, es que hubo alguien aquí. El compadre... Ah, John Rosso no me saludó. El hermano sí. Saire. De Remilgoso. ¿Qué hubo John? Buenos días. Ah, sí, yo echando su ojito. John, buenos días. ¿No es la voz de tu conciencia? Bueno, listo. Entonces, bueno, comencemos. Vamos a destacar aquí el audio. Listo, en el nombre del Padre y del Hijo. En el nombre del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias por estar aquí. Por poder compartir este espacio virtual con estos 19 estudiantes que se conectan en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de ellos. Bendice a Ivana, a Sebastián, a Manuela, a Anita, a Valentina, a Los Ángeles, a Mayra, a Felipe, a Juan Montaño, a Juan Moreno. Es a Diego Nicolás, a Nicolás Galeano, a Valentina, a Julianita, a María Fernanda Patajiva, a Andrés Rodríguez, a Andrés Mejía y a su hermano. A John Rosso y, bueno, ya viendo nombre, damos gracias, Señor, por nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que nos sigas cuidando con tu brazo de poder como lo has hecho hasta el momento. Te pedimos que sigas protegiendo a nuestras familias, lo sigas guardando al salir, al entrar y que estemos libres de todo mal y peligro. De pronto, si tengo alguna persona, algún familiar enfermo, algún familiar delicado, te pedimos por su salud y restauración prontamente para él. Y te agradecemos, Dios, porque hasta el momento aquí nos tienes, aquí nos tienes dándonos ese presente, ese regalo. Porque el presente es un regalo que tú todos los días nos das y tus misericordias se renuevan cada mañana. Te pedimos, Señor, que seas esa lámpara, que alumbra nuestro camino y nos permita guiar nuestros pensamientos y los pasos hacia buen rumbo. Te damos gracias por este nuevo día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Listo, muchachos. Esa fue la oración. Entonces voy aquí a tomar. Nadie se animó a prender cámara, ¿no? Bueno, eso me da pie para un trabajo, para una investigación, a ver, pues que sí, para una investigación o no, un análisis de estos espacios de aprendizaje. Porque desafortunadamente, pues uno quisiera que fueran un poco más cálidos, pero a veces se tornan así por diferentes razones. Entonces, nada. Qué obvio, John, hermano. Buenos días. Yo estaba saludando al hombre. Bienvenido. Yo sé que, bueno, pero hay lugares, bueno, nosotros normalmente madrugamos más que nos corrieron el horario virtual. Porque es que comenzar a las seis y media, sí, uff, era más, más duro. Ah, bueno, no importa. Los celulares también tienen cámara. Dice Valentina, buenos días, que no tengo cámara. No importa, el celular también hay. Activas ahí. Presiones el botoncito y listo. Bueno, vamos a tomar aquí la... No saludé. Fue a Felipe Coguacío, Felipe. Bueno, así es que no, yo sí le saludé. Sí, hermano. Ah, bueno. Está bien, hermano. Bienvenido. Ya llegó Daniel. Daniel Fierro, si no ha saludado. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo amaneces? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué más, hermano? Ahí entró ahí... ¿Cómo estás, profe? Ahí entró suavecito, ¿no? Ay, yo me di cuenta. Bien, hermano. Gracias a Dios. No, gracias a mi internet, está fallando hoy. Decime, desconecto, ya sabe, ¿no? Sí. No, mentira, yo no sé. Ah, en serio. Imagino, me imagino. Internet, sí. La embarrada, ¿no? Ah, bueno, Mafe, hola. Qué guapa estás con tus gafas. ¿Qué más? No te veía hace rato. Hola, profe. Hace rato no se veía, Mafecita. Excelente. Qué chévere verte y... Y nada, bienvenidísima Diana Rodríguez también, que está ahí. Listo, voy a tomar la foto. Tomémos la fotito de la asistencia a los cinco, entonces, qué caramba. Los valientes. Listo. Entonces la voy a poner aquí en nuestro registro diario de clase. ¿Qué nos faltaría hoy así? ¿Alguien que extraña? Pues estamos completos. Ah, yo no saludo a Andrés Rodríguez. ¿Qué, hermano? Este hermano, sí, anda ahí. Anda ahí, pero no anda ahí. ¿Usted qué, hermano? Cuénteme su vida. ¿En qué anda? ¿En la casa? Como todo el año. Lo escucho aburrido, hermano. Ya está aburrido estar en la casa, pues claro que no se aburre. Pero usted sale, yo sé que usted sale por ahí a hacer su vuelta, ¿no? Sí, de vez en cuando, obviamente, pues tampoco voy a estar encerrado 24-7. Pero pues no mucho. Sí, claro, le toca cuidarse. Pues más que cuidarse uno, porque uno sabe que a la hora del té no le pasa nada. Pues yo no sé, yo ya estoy más viejito, ya estoy propenso, pero no, yo no creo, no le pasa nada. Igual, pues, toca cuidarse uno y ya. Bueno, estamos viendo la web 3.0. Bueno, y vamos a trabajar un, un, que, una herramienta que se llama, se llama, se llama, miro, miro, miro. Ya voy aquí a anotarla, se llama, miro. Está como bien interesante, miro. No es miro como el artista, sino miro. Miro, pero es una cosa bien, bien bacana. Entonces ya vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a observar la herramienta de miro. Es una herramienta bien bacana, de 2.0. Y, bueno, pero vamos a mirar aquí sus tareas, a ver qué fue lo que hicieron. A ver, algunos la miraron, pero no la hicieron. Vea, aquí tengo 10 entregas y 9 no entregadas. Vea, aquí están. Ah, no. Ivana, buenos días. ¿Qué más? Ivana no estaba. A ver. No, profe, si estoy, si estoy, si estoy. Sí, yo estoy, estoy aquí mirando, mira. Aquí mirando y me dice que no, que viste mi tarea, pero no la entregaste. Que me ignoraste, ¿qué pasó ahí? Bueno, pero no, no, no. No, nada. Es que va por la mitad la tarea. Tarea, no te preocupes. Bueno, vamos a mirar cómo le fue a Felipe, que aquí me mandó un pf. Bueno, el hombre hizo ahí su, su Google. Bueno, ¿qué tal la herramienta? Las que no la habían utilizado. Es imprescindible que tengan su cuenta de Gmail. La mayoría de estas herramientas web 2.0 se utilizan con la, con Gmail o permiten loggearse con Gmail. Entonces, es importante que tengan sus, sus cuenticas de Gmail para acceder a todos estos recursos. Es bien importante. Bueno, esto me lo entregó Felipe Cogua, listo. Es chévere, este es colaborativo. En Google uno puede invitar al vecino y entre los dos construir un mismo mapa mental. Este junto de herramientas como MeetMeister o SemaTools, que ya es como más aplicación, pues nos sirve para hacer mapas mentales, cuadros, no, bueno, cuadros comparativos, no. Bueno, podría hacer eventualmente, va a ser mapas conceptuales, es como el término, mapas conceptuales, mapas mentales. Entonces, bueno, pues es una, es una herramienta interesante para este tipo de trabajos. Sí, ahí ustedes aprendieron a sacar bracitos, a poner subniveles, tema principal y demás. Listo, súper bien, vean las herramientas, redes sociales, las Witties Blogs. Con respecto a redes sociales, ¿a qué redes sociales pertenecen o qué opinan ustedes de las redes sociales? ¿Qué opinión ustedes? O sea, en lo personal les doy mi opinión. Yo no soy muy de redes sociales, trae el chismoseo, pero me parece que, que a veces no sé, como que la gente se muestra o muestra cosas que, o una aparente de felicidad que no es, o muestra hasta cuando va al baño o que está comiendo. Bueno, no sé. Entonces, ese tipo de cosas, en lo personal, no me gustan. Pero hay cosas también interesantes que comparten, ¿no? Es lo único, cosas interesantes del medio ambiente o cosas que, que difunden contenidos, tal vez para aprender cosas y demás. No sé, ¿qué, qué opinión les les da a ustedes en las redes sociales y cuáles tienen? ¿Va bien? ¿Nadie se animó? Uy, pero este, este, no, esperate un momentico. Eh, este, ¿dónde lo hiciste, Manuel Fernando? ¿En Cogre, profe? ¿Está en Google? Sí, señor. ¿Por qué Google no es así hasta donde yo sé? Pensé que le habías hecho en otra herramienta. Bueno, voy a, voy a dejarlo en, en remojo. A ver, espere que, que aquí tienes un, un PDF, pero bueno, voy a indagar. Sí, ahí está la opción de hacer este tipo de cosas ahora en Google, pues que hasta donde yo sé, pues sí tiene, tiene varias opciones, pero, eh, no lo he visto así como tipo póster. Y bueno, vamos a ver, Julianita, porque el Google es así, miren. Ajá, esto es un Google, miren. Se le puede incluir imágenes y demás. Julianita, miren. Bueno, entonces preguntémosle en particular, Mafecita, ¿tú qué eres la dura de las redes sociales? ¿Qué son las redes sociales para ti? ¿Cuáles estás? Muy buen trabajo, Juli. Muy bonito trabajo, muy bueno. Y este Google tiene elementos también como de, como de mapa conceptual. Y es ideal para, para hacer lluvia de ideas, para hacer varias cositas. Y listo. Eh, bueno, esto está espectacular. Mafe, ¿no? ¿Nada que decir al respecto? Profe, eh, yo el mío sí lo hice en Canva, porque, pues, se me facilita más manejar eso. Sí, bueno, eventualmente, uy, el Canva es muy completo. Bueno, es que no han visto Canva o no han hecho nada en Canva, aunque yo sé que ya va a años que utilizan, porque ha revolucionado realmente el PowerPoint, ¿no? Baja ya el PowerPoint, está el Canva. Canva tiene cosas de súper alta calidad y sutileza. De una forma muy sencilla, ¿no? Muy intuitivo para, para manejarse. Bueno, este me lo entregó, eh, Dieguito, ¿está en dónde lo hiciste? También en... Sí, señor, dos en Canva. No, en Canva. En Canva, ok. Por eso yo le preguntaba a Manuel, porque está un tanto diferente. Bueno, no, está bien, está bien. Está bien. Está bien la herramienta, pero bueno, quiero que explores la herramienta, que es precisamente para que tengan un palmarés de herramientas. Y este, ¿en dónde lo hiciste, Ana Sofía? También en Canva, profe. Canva, bueno, se me vuelve a Canva a todos. Está bien. Listo, Mafe, y entonces lo de las redes sociales, ¿qué? Dale, que tú puedes justificar una buena respuesta. Profe, me repites si tienes que... ¿Qué opinión tienes con respecto a las redes sociales? Pues no sé, profe. ¿No te gusta? ¿Cuáles tienes? Pues principalmente las utilizo para entretenimiento. Entretenimiento. Como Instagram, Twitter, Snapchat, Whatsapp. Pues creo que la gran mayoría menos Facebook. Facebook no, ¿por qué no te gusta Facebook? Porque pues cuando estaba más chiquita, mis papás me dijeron que no podía abrirla. Y ya después que ya pude, fue como, no, no, quiero ya. Pero hicieron bien porque es que tal vez lo de Facebook es que, bueno, y todavía ponen mucho contenido de tipo sexual y violento, ¿sí? Y Ángel, ¿qué hubo? ¿Qué pasó de tipo violento? Entonces, esto, ¿qué pasó con tu Google? Bueno, esto está bien. Yo vi un PowerPointazo ahí. Está liviano. Bueno, pues, o sea, lo hice en PowerPoint porque le quería poner animación. O sea, no, GIFs. Ok. Tum, 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 tum. Sino que, bueno, es que está en línea. A ver, lo vamos a mirar dos veces con animación. Ahí está cargando algo. Bueno, no, es que el PowerPoint está bien, ¿no? No, el PowerPoint es la herramienta. No, 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 es que no lo cargaba, es como un GIFsito, pero no, no ha querido cargar. Esperemos que ahí va, ahí va cargando. Venga, lo descargamos para a ver si se puede ver mejor. Sí, es que a veces el PowerPoint en línea, pues, me pasa eso. Vamos a ver este PowerPoint offline aquí de la casita, cómo se ve. Pero, pues, me interesaba el Google para que tuvieran esa opción, ¿no? La idea es explorar herramientas y utilizar herramientas que no, ¿no, Miguel? ¿Así es? Sí, sí, sí. Ah, ok. Ah, pensé que aquí en la derecha cargaba algo, que estaba cargando algo. Bueno, listo, listo, hermano. Vamos a poner a... Está bien, va bien la información. Vamos, yo no sé quién soy yo para decirle que estaba el profe, pero está bien. Bueno, esto es de quién y este fue desarrollado en... Este trabajo es de María Fernanda. Ah, me dijiste que en Canva. En Canva, lo que pasa es que Canva, bueno, diferente, pero muy intuitivo, muy chévere. O sea, los que no han utilizado Canva, se los recomiendo. Hay cosas espectaculares. Uy, no es chévere esto. Con video y todo. Uy, pero ¿por qué? ¿Por qué video Navarri y no una imagen y ya? No sé, profe, me pareció mejor. No sé, por gusto mayormente. Pero pues este video no... Es estático, o sea, no se mueve. No hubiera sido mejor una imagen, piensa yo. O sea, está bien, o sea, en distintamente el formato, listo, es video, pero... Pero un video... Pero creo que igual en comentarios, no estoy muy seguro, pero creo que en comentarios también está el... No, ahí está bien, está bien. ¿Y en dónde lo hiciste? ¿En qué herramienta? En Canva. Canva, ok. Ah, sí, es que él sí deja descargar el video. Bueno, chévere, pero pues está bien, está bien bonito. Bueno, este sí, hermano, no sé, en Cuba. Ya voy a examinar, ¿no? Por mirar bien el asunto que me dejaste pensando. Y Cevitas. Cevitas, wow, miren, Cevitas, mejor dicho, hizo algo bien bacano. Está muy chévere. Muy chévere, Sebastián. Bueno, Cevitas sí está por ahí, ¿no está por ahí? Estaba quedando saludado y no me responde Sebastián. Buenos días. No, el hombre está. Se le da ya el micrófono, ¿sí? Sebastián. Quedó muy bueno el trabajo de Sebastián. Bueno. Para el día de hoy, bueno, tengo una herramienta aquí preparada. Pero bueno, voy a mostrar aquí un videíto. Pero yo reviso una cosita. Así, ahí estamos grabando. Entonces voy a, voy a reproducir aquí un video sobre la lluvia de ideas. ¿Listo? Vamos a mirar, es que estuve mirando varios videítos. Me gustó este, aunque hay unas cositas que hay que replantear. Pero vamos a ver. Hola y bienvenido a Somos de I. Mi nombre es Carla y el día de hoy te vengo a hablar sobre algo llamado lluvia de ideas. Para explicarte esto, voy a usar un ejemplo. Te presento a Daniel. Él es un diseñador industrial que trabaja para un estudio que se dedica a crear nuevos productos. Un día llegó su jefe y le platicó sobre un nuevo proyecto que estaban por empezar, donde tenían que crear un producto novedoso. Después de que su jefe le explicó el proyecto a detalle, Daniel empezó el proceso de diseño. Comenzó a pensar en las limitantes que tenía el proyecto, desde problemáticas de manufactura, tiempos de entrega, tecnologías para realizar el proyecto y por supuesto el dinero necesario para fabricarlo. Todo esto hizo que Daniel se frustrara un poco y sus ideas se cerraran a muy pocas opciones. Pero después se acordó que existe algo llamado lluvia de ideas. De lo que se trata esto es de olvidarte de las limitantes. Es un ejercicio creativo. No te preocupas por que sea real, económico, ergonómico. En realidad se trata de no preocuparte. Lo que hace esto es que tu mente se libere y seas creativo con las opciones que propones en el proyecto. Pero obviamente Daniel no puede proponerle a su jefe cosas imposibles de fabricar. Así que una vez que tiene muchas opciones de su lluvia de ideas, lo que hace es volver a recordar esas limitantes en las que pensó originalmente. Con esas limitantes divide sus ideas en dos grandes grupos. Un grupo de ideas que pueden pasar a la siguiente etapa en el desarrollo del diseño y otro grupo de ideas que se quedan guardadas en caso de que sea necesario volver en una etapa posterior del proyecto o del proceso de diseño. En pocas palabras, esto es una lluvia de ideas. Es un ejercicio creativo en el que vas a terminar teniendo opciones que originalmente no se te hubieran ocurrido. Entonces después de... Bueno, entonces eso... Bueno, este videíto explica más o menos que es una lluvia de ideas. Les digo más o menos porque para mí la lluvia de ideas va más allá de un proyecto. Obviamente lo utilizan en el ámbito publicitario y en el ámbito digital y en el ámbito de la publicidad porque es a través de esta herramienta que valga la redundancia que se van generando ideas sobre algún proyecto o alguna idea en particular. En el caso de los diseñadores gráficos pues tienen la oportunidad de desarrollar o las grandes ideas se han dado a través de esta técnica. Entonces, en ese sentido, bueno, aquí decían que no se cuadricular a uno tanto en lo que piden, sino que fueran arrojando diferentes ideas, incluso ideas locas. Sí, incluso las ideas que tal vez no parezcan tan obvias, tal vez parezcan absurdas, pero hay que escribirlas ahí. La lluvia de ideas no solo abarca temas de proyectos, ni de productos, ni de servicios, ni de campañas publicitarias. La lluvia de ideas va más allá. Va a partir de una idea central que puede ser un tema, que puede ser una pregunta, que puede ser tal vez una ideología. Bueno, qué sé yo. Ustedes van a poner una idea en el centro y a partir de esa idea van a comenzar a pensar sobre eso, lo que se les ocurra. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un tema de cómo contribuir al medio ambiente, por ejemplo, puedo hacer esa pregunta y a partir de ahí puedo comenzar a generar propuestas de cómo contribuir, pero también puedo generar propuestas de cómo no contaminar, o cómo ahorrar, o cómo proteger, ¿sí? Porque pues existen varias cosas. Hoy día hay un niño, no sé si lo han visto, un niño ambientalista que habla nomás de bonito y el hombre defiende sus ideas y es un niño que saca una bandera diciendo, yo soy ambientalista y tiene muchos seguidores, porque el chino habla súper bien. Y obviamente les pone sus ideas. No sé si lo haga todavía una lluvia de ideas, pero este planteamiento y esta técnica nos permite, primero, ver otras, de diferentes puntos de vista, un tema, de diferentes aristas, ver una idea, no saliendo del tema. Y segundo, nos permite ver lo bueno, lo malo y lo regular de cualquier cosa, ¿sí? Aquí se van a generar tal vez críticas, tal vez propuestas, tal vez cosas que son muy debatibles. Y en otras palabras, cuando yo hago una lluvia de ideas, no estoy presionado a que todas las ideas sean correctas, también pueden haber ideas incorrectas, que eventualmente pues las puedo eliminar. Y puedo estructurar realmente algo muy creativo. No sé, ¿alguien ha trabajado este tema de lluvia de ideas de pronto en español o en alguna materia afín? Muchachos. Mira, pero no todos al mismo tiempo, porque, ¿qué le ha dicho? Estoy es sorprendido aquí. Yo creo que la gran mayoría, por ejemplo, cuando vienen a hacer un primer periodo, pero que sea como que muy decorado. Sí, ¿eso es una lluvia de ideas? Bueno, yo creo que ese es un título y decorado. Bueno, de pronto dan los temas. Pues la lluvia de ideas va más allá, hay que poner un tema y comenzar a aportar ideas. Encontré una herramienta muy interesante, aunque está en inglés, que quiero que trabajen. La siguiente, la herramienta se llama, se llama Miro. Bueno, voy a tratar de ponerla aquí en una, en una ventana nueva. La página se llama Miro.com, ¿listo? Entonces ustedes se van a meter a Miro.com. Obviamente les va a pedir un registro. Sí, se van a autenticar con su cuenta de Gmail, ¿listo? Bueno, Miro es una herramienta colaborativa, pues que eventualmente puede trabajar uno solo, pero lo genial del asunto es que uno puede invitar a ese tablero colaborativo a cualquier persona. Vamos a hacer un ejercicio y bueno, tendiente a dinamizar estas clases y a mejorar los tiempos y optimizar los tiempos. Estoy mirando de qué manera planteo estrategias para, uno, para reducir los tiempos de actividades en casa y tal vez aprovechar más los tiempos en clase, ¿sí? Que no sea el profe el que haga la clase y echarle las dos horas, sino que simplemente sea el facilitador que les permita explicar una temática y ustedes pues aprovechen ese tiempo también en clase. Porque a veces eso pasa, a veces eso pasa que esperamos que el profe salga a su clase magistral y yo simplemente me convierto en un espectador. Bueno, entonces ustedes se van a registrar en Miro. Bueno, les voy a mostrar tal vez aquí en una ventana que ahorita aquí es lo que les va a pedir. Entonces la buscan en Google como Miro. Ah, entonces Miro.com, Miro.com, listo. Les va a salir esa paginita. Esta paginita les va a salir. Y nada, dice Start a Writeboard. Sí, son como tableros de, entre ellos hay varias cosas por hacer, pero entre las cosas que tiene Miro, tiene, tiene la lluvia de ideas. Vamos a hacer hoy una lluvia de ideas. Bueno, por aquí hay una opción que dice Sync App o Login, Sync App Free. Sí, registro ese gratis. Y nada, simplemente aquí, aquí se lo señalo para que lo haga ahorita. Se registra con su cuenta de Google, contraseña y salió. ¿Listo? Correo, contraseña, les va a hacer un par de preguntas. Se las responden y salió. Sí, todo está en inglés. Tal vez es lo único, pero realmente es como tan intuitivo el sitio que, pues, no hace falta que esté en español. Pero, pero bueno. Listo, les voy a mostrar acá en Miro, más o menos de qué se trata esto. Pero es que quiero uno nuevo. Lo cambié, lo cambié. Pero es que quiero mostrarles. Bueno, este es un formato de lluvia de ideas. Pero venga, escogemos otro proyecto nuevo. Entonces, el trabajo en base a tableros. También hace mapas mentales como Google. ¿Listo? Estas son como las cosas que hace. Hace mapas conceptuales. Hace Brain Writing. O Brain Storm, que es la lluvia de ideas. Ya vamos a mirar. Estos son como los trabajitos organigramas, diagramas de flujo. ¿Listo? Hace todas estas cositas como diagramas. Me gustó y el trabajo que voy a plantear. Bueno, este nos va a permitir trabajar unos poquitos gratis. ¿Sí? Porque todo pide upgrade. Pide que gastemos plata. Pero nos va a permitir trabajar gratis. Tres proyecticos. Este es de Reverse Brainstorming, Brain Writing. Este es Camper, pero no sé qué quiera decir. Pero estos son Ideación y lluvia de ideas. ¿Sí? El Brinstorming. Es como la lluvia de ideas. Este es el que más me ha gustado. Pero ustedes pueden escoger cualquiera de estos. Como pegar papelitos y botando ideas. Este me gusta porque en el centro queda el tema principal. Bueno, ¿qué tema van a trabajar ustedes? Esto se puede modificar en cualquier momento. Simplemente ustedes escriben cositas dentro. Listo. Bueno, ahí se me corrió. Bueno, ustedes pueden escribir por dentro. Pueden modificar todos los títulos. Eventualmente pueden poner textos en cualquier parte. Pueden poner comentario. Ah, bueno. No sé si los comentarios se vean. Pueden poner emojis. Bueno, aquí hay otras cositas. ¿Listo? Muestra el sticker. Bueno, bueno. Un emoji. A ver qué emojis hay. Pueden poner emojis. ¿Listo? Pues ahí tiene varias herramientas. Ahora, el tema que yo quiero mejorar en este orden de ideas y quiero que hagan con, y basándome en esa experiencia que ustedes me están dando de clases virtuales, nada. Quiero que ese tema de lluvia y ideas sea sobre las clases virtuales. Y quiero que a boca de ustedes me digan cómo mejorar las clases virtuales. ¿Sí? Ahora, el tema son las clases virtuales. Pero nos vamos a enfocar en cómo mejorar esas clases, cómo hacerlas más divertidas. Creo que yo nunca lo he preguntado. Tal vez si lo he preguntado no he recibido muchas respuestas. Pero quiero que se reúnan en equipos de trabajo. Y me planteen algunas estrategias de cómo mejorar las clases virtuales. Para ustedes, ¿cómo sería chévere una clase virtual? Bueno, ¿qué oportunidades pueden encontrar tal vez en estos espacios que no encuentren en la presencialidad? O si definitivamente no hay ninguno. Bueno, no sé. Quiero que me llenen todas estas fichitas. Pueden poner incluso más. Se les puede cambiar el color. Sí, bueno. Aquí se puede poner más fichitas, más stickers, más pegaditas. También se pueden eliminar a esas fichitas, profe. Sí, claro. Por suprimir, las pueden eliminar. Ustedes pueden modificar todo. Pero entonces, ese va a ser nuestro trabajo siendo las 7 y 43. Vamos a ir adelantando. Ahora, quiero explicarles también cómo yo invito a otra persona. Entonces, aquí arribita está, estoy yo conectadito. Pero eventualmente puedo invitar a participar a mis otros integrantes del grupo. Y cada uno de su casa va haciendo sus aportes. Vamos a hacerlo en grupos pequeños, grupitos pequeños. Y la idea es, bueno, eventualmente no he explorado cómo se descarga. Pero, pues, en alguna parte se debe poder compartir. Ah, mira, ahí es donde dice Shade. Comparte uno su trabajo. ¿Cómo invito yo a otra personita? Aquí. Ah, bueno, este Shade compartir. Bueno, aquí le ponemos un nombre. Luria de ideas. Y digamos que acá yo puedo copiar la invitación. Dice invitar, link de invitación a hacer el equipo de este tablero. Y además que pueda editar, can edit, que pueda editar. O acá es Team Access, el acceso al equipo. Y que cualquiera que tenga el link, pues, lo pueda ver, por ejemplo. Este es para, lo mandan como para poder revisar a mí. Este link para que yo lo pueda ver. Y el link de arriba para que ustedes puedan invitar a alguien a editarlo. Simplemente ustedes copian ese link y se lo envían por correo, por WhatsApp. Incluso acá lo podemos mandar por el chat. Sí, digamos que. Bueno, yo voy a mandar, voy a mandar este, este enlace. Listo. Con ese enlace, usted le da clic. Y ahí yo les estoy invitando a participar. De, de Miro y a participar de este tablero. Y que comencemos a hacer una lluvia de ideas en forma colaborativa. Ahí lo puse en el, pero bueno. Ahí mande un enlace de invitación a mi tablero. Las ideas que ustedes se registren en Google. Entren a Miro. Y se inviten y entre en grupitos de a tres puedan responder. O mejorar las clases virtuales. Para ustedes pueden decir qué cosas positivas tienen, qué cosas negativas tienen. Qué le gustaría ver en las clases virtuales. Para usted que es una buena clase virtual. Qué cosas hay en la virtualidad que no hay en la presencialidad. ¿Cómo puedo explotar este tipo de educación? O si definitivamente no les gusta y es aburrida. Bueno, no sé. Quiero, quiero de hacer como ese experimento con ustedes para, indudablemente, para mejorar la práctica como docente. Y hacerlo mejor, teniendo en cuenta sus ideas. Obviamente, como decía en el video, hay ideas que no se podrán llevar a cabo. Pero permiten generar como expectativa y de alguna manera hacer un sondeo y un balance sobre qué es lo que ustedes esperan. O de pronto que ustedes simplemente lo piensen. De pronto ni siquiera lo han pensado cómo mejorar este rollo. Y yo como profesor no lo sé. Y ustedes, pues tampoco. Qué chévere la invitación a mejorar. Yo estoy generando espacios de trabajo en grupo, precisamente, pues, para tratar de mejorar la calidez en estas aulas virtuales. Listo, entonces, esa es la lluvia de ideas, cómo mejorar las clases virtuales. Y quiero que la hagan en Miro y quiero que se reúnan de algo en Lupitz. Entonces, voy a hacer grupitos, no sé, o voy a hacerlos automáticos. O quieren que los asigne manualmente. Estamos conectados 20 personas. En este momento 19, entonces, serían 6 grupitos de A3 y uno de A4. Listo, entonces, vamos a crear, entonces, 6 grupos. Y listo, vamos a generarlos manualmente. Andrés Mejía me dice que quiere trabajar con, rápidamente, para hacer los grupitos. Pues, me demoro dos minutos, pero tienen que decirme con quién van a trabajar. Trabajaré con Kowa y Andrés Piraján. Listo, Andrés Rodríguez, Ana Rodríguez, no, perdón. Andrés Rodríguez y Felipe Kowa. Listo. Bueno, Anita, ¿con quién vas a trabajar? Ah, bueno, Ana Rodríguez dice Mafe, Juli. Listo, Ana Rodríguez con Mafe y Juliana Lozada. Listo, vamos por el tercer grupo. ¿Alguien más dijo yo? Bueno, Angelito, ¿con quién va a trabajar, Robayo? ¿Profe? ¿Profe? Pues, yo te estoy preguntando todavía. Porque necesito ya, ya esos grupos de trabajo. ¿Por qué me faltan? Dime, ¿te escuchó? Es que yo te voy a escribir que es Mayra, Juli, Mafe y yo. Mayra, Mayra, listo, ya está Mayra. Ya, listo. Gracias, profe. Listo, entonces, Daniel, ¿con quién va a trabajar rápidamente? Daniel Esparcelo de Cevites Alvarado. Yo no sé, profe, quién me quiere adoptar hoy. Listo, entonces voy a ir con Daniel, Sebastián, y bueno, Diego, ¿quiere trabajar con alguien en particular o está bien que trabaje con Daniel y Sebastián? Señor. ¿Quiere trabajar con alguien en particular o lo puedo poner con Daniel y con Sebastián? Profes, ¿qué es? Vamos a trabajar con Robayo y con Navarro. Listo, entonces, ¿Diego, Vidal, con Robayo y con Navarro? Sí, señor, profe. Listo, ya salió ese grupo. Bueno, metámosle ahí a, metámosle a, ah, pero me dijiste Sebastián Alvarado, no. Diego y Ángeles. Jove y Ivana. Ivana, bueno, listo. Bueno, el grupo de Andrés Mejía, bueno, vamos a meter grupos de a cuatro, que caramba. Listo, entonces vamos a poner a Daniel, a John, a Juan Moreno y a Manuel García. Y el otro grupo va a quedar con Nicolás Galeano, Sebastián, Valentinas y Valentinas. Valentina Alvarado, Valentina Cobos. Listo, entonces, yo les doy la opción de, a todos los participantes, de que compartan su pantalla en los grupos de trabajo. Y si tienen alguna pregunta, ahí me, ahí les va a aparecer un signito de interrogación para que los vaya a rescatar. Listo, entonces, listo, nos fuimos para las salas y ya nos vemos a ver cómo nos va. Listo, ayer les tuvo que haber salido la invitación para que se vayan uniendo a sus grupitos pequeños. Recuerden, la pregunta es, ¿cómo mejorar las clases virtuales? ¿Y hubiera ideas sobre eso? Si no se han conectado, busquen en su pantalla cuatro cuadritos. Donde dice, grupos reducidos, o sección de grupos reducidos y escogen la sala a la cual yo los invité a conectarse. Para que se reúnan con sus compañeros. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer estos grupitos de trabajo y, bueno, está muy fácil la tarea y te aprovechen el tiempo de la mejor manera. Juan, debes buscar cuatro cuadritos. Entonces, en la pantalla, ¿estás en el celular o estás en computador o en un estrés? No, pero es que no me contestas, es complicado. En tu pantalla, ya sea en computador o ya sea en celular, deben aparecer cuatro cuadritos en alguna parte. Cuatro cuadritos pequeñitos que dicen grupos reducidos o grupos de sala reducidos. Y allí van a trabajar. ¿Listo? ¿Sebastián, ¿tuviste algún problema? ¿Sebastián es parado? Eso. Cuatro cuadritos, sección de grupos o sección de grupos reducidos. Eso. Ahí lo buscas y te unes. Te debe salir una sala, te unes a esa sala. ¿Sebastián es algo? Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? A ver, lo voy a tratar de mover de... A eso. Listo. 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 Gracias. 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 Ángel, dígale algo. Lo del mapa, la idea, la lluvia de ideas, el mapa, ¿qué queramos hacer? ¿De qué tema es? Sobre cómo mejorar las clases virtuales. Ah, vieron, vieron. Ah, listo, listo, excelente. Muchas gracias. Listo, trate de hacerlo ahí en colaborativo. Listo. Ahí la sabía, está listo, listo. 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 Ya, ya se está metiendo, creo. cuéntemelo a todos hola profe hola, ¿preguntes? profe, es que tenemos la duda ¿podemos hacer otro, digamos en este caso este, o tenemos que colaborar o sea, escribir en este? dime, dime ¿que si podemos hacer otro digamos en este caso ese es como un mapita mental pero sí, claro ¿sí? ah, bueno profe, gracias es que teníamos solo esa duda no pasa nada ¿qué gato está cerca? gracias yes no que desisto listo Esta es la una. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. listo me dicen que ya acabaron ya están es que se presentan en trabajo están es que se trabajan pero en dos minutitos ya comenzamos a mirar a ver que hicieron que me hicieron que dejaron de hacer bueno voy a aquí publicar una cosita que ya está Marcos ¿el gobierno? la buen día el temor de esta podemos ver en un situação delantero la pregunta el problema Gracias. 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 Listo. Ya voy a pasarnos a la sala principal. Gracias. 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 A ver. Me miro. Me miro. Aquí está. Me miro. Listo. Calisto. Venga. Pero quién está. Ahí estamos a 16 para el 23. 10 cumpleaños. Tenemos. Estamos. Listo. Bueno. O sea. Hay que tener estos grupos. No. El Señor. Chuchuchuchuchuchu 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 Entonces Vamos a ver quién llega por acá. Y a ver cómo les fue. Y bueno, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Llegamos. Listo. Bueno, ¿cómo me les fue? ¿Cómo me les fue? ¿Muy poquito tiempo? Sí, profe. Pero ahí, Iván, ¿qué ideas? Es que por ahí ya me dijeron, ya, profe, acabamos, ¿no? Yo sé que muy poquito tiempo. Necesitan más tiempo. Más tiempo. Sí, profe, aún nos han faltado algunas ideas. Un poco más de tiempo, profe. Listo. Bueno, quisiera también. Nos también nos falta. Ya le enviamos la solución. Listo. Listo. Entonces, me voy a quedar con, me voy a quedar con Mejía. Bueno. A ver. Me voy a quedar con Mejía, con el grupo de Mejía. A ver. A ver, ese profundo. Como he dicho, el grupo de Mejía no entre. Se queda Mejía, Andrés y Coba. Y el resto, listo. El resto, entonces, sigan trabajando. Igual vamos a socializar esas ideas que tuvieron. Les voy a mandar nuevamente. Ah, pero espérate un momento. Les cuadro el tiempito. Va a dar que, es que, esto se acaba a las ocho y media, digamos. Bueno, vamos a dejarles. Ah, me escuché. Esperen un momentico. Les voy a poner tiempo. A ver, ¿dónde está el tiempo? Ah, ya. Vamos a ponerles. Unos diez minutos. Qué caramba. Listo. Ahora sí. Ahora sí pueden viajar a sus salas. Listo, Mejía. Antes me compartió que ahí les voy a dar el tema. O me van a compartir pantalla. O quién va a hablar de este grupo. Vamos a mirar. Vamos a escucharos. A escucharos. Bueno, vamos a mirar. Pero es que no, no me voy a compartir. Porque yo acá apenas acabé de poner la actividad. Entonces... No, pero acá ya, acá ya sale que trabajo entregado. Uy, este man, no. Qué eficiencia, hermano. Bueno, del dos mil veintiuno están estos muchachos, pero volando. Bueno, aquí me llegó Felipe Cova. Vamos a ver un PDF. A ver, ¿cómo fue este rollo? Bueno, ¿quién me lo explica? Yo no quiero leer. Quiero que me lo expliquen ahí rápidamente. Pues lo que hicimos fue hablar ahí en la sala. Y pues empezamos a crear ideas de qué nos gustaría que hubieran clases online. Entonces, primero pusimos que más trabajos en grupo y que el trabajo en grupo pues ayuda como a socializar más con los compañeros y a sentirnos acompañados, no tan solo todas las clases. Claro, claro. Después, las dinámicas. Pueden realizar distintas dinámicas o juegos para que la clase se sienta más divertida y como menos repetitiva de todos los días de hacer lo mismo. Sí, 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 sí. Sí, porque sí, sí. O sea, yo he sentido que se ha convertido en una vaina que se conectan y que el profe habla y se acabó la clase y tarea y chavo. Y, uy, claro, eso se convierte en una vaina. Pero hay algo bien importante que sí quiero hacer énfasis, que es el tema de los grupos. O sea, trabajar en grupo, bueno, bueno, yo me reúno aquí con Felipe y con Andrés y charlamos de, bueno, lo que pongan. Sí, y eso pues claro, o sea, inmediatamente ya uno sabe que tiene una participación. Se siente uno parte de un equipo, su opinión cuenta y la parte de las dinámicas también. Entonces también es bien importante que ustedes pues le propongan a los profes estos trabajos en grupo. Yo ayer estuve explorando y el Zoom gratuito también se puede trabajar por grupos pequeños. Entonces, cualquier cosa que ustedes le hagan la sugerencia, profe, por ejemplo, en sociales que es tan importante debatir y cosas chéveres en grupo. Que le hagan la sugerencia a los mismos profes. Bueno, siga, 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 siga los cucharados. Me meto la cuchara aquí. Bueno, también pusimos de integrar distintas disciplinas, digamos, como para fortalecer como otras actividades, por ejemplo, trabajar tipo Excel o cosas así que sí nos pueden servir más adelante, por ejemplo, para la universidad o incluso para el trabajo. También pusimos que no utilizar como lenguas difíciles, digamos, como en español o cosas así que hay palabras o cosas que, digamos, vienen del latín o cosas así que nosotros no podemos entender. Lo que queremos llegar con esto es que, pues, sea como un léxico que sea entendible para todos. Ok, ok. Bueno, pues yo lo vi muy extraído como de internet, pero a mí me faltó más escuchar sugerencias pensadas por ustedes mismos. Y obviamente cuando su merced dice crear un ambiente agradable de aprendizaje, valga la redundancia, para mí tiene mucho que ver con la calidez que yo le puedo ofrecer a mis estudiantes y que los estudiantes también puedan ofrecerle al profesor. Porque esto no es solo de allá para acá, sino también de aquí para allá, obviamente yo propongo actividades y cosas como docente, pero el mismo grupo también es el encargado de hacer esa clase más agradable. Es decir, que el actor principal de la calidez de una clase virtual y del éxito de una clase virtual no solo es el profesor, sino en gran medida depende de ustedes como estudiantes. Sí, profe, pues, o sea, lo que pensamos nosotros es que siempre, o sea, como si van a implementar tal cosa o tal otra, pues lo que vamos, igualmente vamos a apoyar esa idea. Y pues también si quieren como tomar nuestras ideas para alguna clase, pues también vamos a apoyarlo, no es que lo vayamos a dejar solo en algún momento. Sí, claro, pero es que de hecho, de hecho yo me atreví a preguntar, a preguntar esto, porque aunque trabajamos chévere el año pasado, sentí, bueno, no lo digo por Felipe, porque Felipe no estuvo, pero sentí que al final de año, hermano, fue una tensión fea, fea, o sea, era una cosa que, que como que me estaba dando a mí como profesor Dar Pérez, pero el año pasado estaba en el noveno, como que me daba mamera entrar al noveno, como que no quería, como que tenías en disposición. Obviamente, ustedes como estudiantes a veces les pasa con X o con Y profesor, pues esa misma situación, pero se trata de que no pase eso y precisamente tratar de hacer estos espacios más entretenidos. Y obviamente de aprendizaje, no solo entretener por entretener, sino que realmente podamos tener un aprendizaje diario sobre algo o reforzar sobre tal vez algo que ya sepamos. Pero lo importante que debe pasar en estas clases virtuales, desde mi punto de vista, es que no se puede perder ni la humanidad, ni los, ni las buenas costumbres, ni el respeto, ni nada. Todo eso tiene que seguir fortaleciéndose indudablemente la cordialidad, hermano, y el trato, el trato pues cotidiano, respetuoso con los profes y con los estudiantes. Entonces, porque, no sé, el año pasado tuvimos ciertos inconvenientes, no sé, pero, pues les repito, al final del año yo sentí una tensión horrible y comenzando, pues a veces uno como que trata de volver a sentir la tensión y dice, bueno, vamos a mejorar el asunto desde, desde todo punto de vista. Entonces, no, pues está muy interesante su perspectiva. Vamos a ver, pero estas clases online no solo somos nosotros los protagonistas, los profes, sino ustedes como estudiantes también. Listo, muy bacanos, estuvo chévere, me gusta, me gusta debatir estas, estas ideas. Bueno, voy a volver a estos muchachos aquí a la sala y doy las directrices para la próxima, la próxima clase, para que podamos debatir el rollo completamente. Eh, listo, los voy a volver, pues si no, no alcanzo ni a despedirme. Pero miren que la clase de hoy, bueno, yo fui un facilitador, expliqué un par de cosas, pero ustedes tuvieron ese espacio para, para reunirse. No quiere decir que todas las clases van a hacer trabajo en grupo, pero, pero sí me parece que es un, un factor importante que ustedes puedan trabajar por equipos de trabajo. Eso es fundamental en estos espacios. Y nada, si los profes no saben cómo se hace, pues les enseñamos, los capacitamos, los capacitamos y, y listo. Eso, eso es todo lo que va a pasar, pero sí que importante es reunirse en grupo, tal vez en, en dibujo, en, listo, reúnarse en equipos de trabajo, vamos a hacer la plancha, vamos a hacer tal cosa, tal circuito, tal, chévere. Es importantísimo. Y, listo, ya están reintegrándose todos los compañeros, eh, y nada, bienvenidísimos, qué pena los, los corté, pero se nos acabó la clase, muchachos. Eh, pero quedamos, yo quedé con un sabor de boca bastante chévere. Eh, ahorita estuvimos hablando aquí con los compadres, el compadre Andrés y, y los compadres, los Andreses. Y, bueno, hay cosas bien interesantes que, que debemos, eh, poner en práctica para hacernos la vida más bonita. Entonces, quedamos para la próxima semana. Eh, nada, ustedes ya saben cómo se reúnen, cómo se invitan, cómo editan colaborativamente, eh, su miró. Y, nada, el mismo trabajo para los tres, ¿no? No, vamos a poner a hacer cada uno cosas diferentes. Y abrimos un debate bien, bien bacano la próxima semana. Si les parece, con relación a este tema, indudablemente, pues, también le vamos a ir metiendo, pues, más herramientas. Y, bueno, ahí vamos, ahí vamos por buen camino. Entonces, nada, chicos, yo me despido porque tengo otra clase en segundos. Y Dios me los bendiga. Entonces, quedamos pendientes las actividades. Bueno, se me cuidan. Un abrazo. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Listo. Ahí ya ustedes se reúnen offline. Online, pero en su espacio. Un abrazo. Cuídense de mucho.